El túnguele, túnguele coco, coco porque poquito a poco ¿Quién no lo baila? El túnguele coco, poquito a poco se vuelve loco Al túnguele, nena Al túnguele, nena El túnguele, túnguele coco, coco porque poquito a poco ¿Quién no lo baila? El túnguele coco, poquito a poco se vuelve loco Al túnguele, nena Al túnguele, nena Al túnguele, túnguele coco, dicen los negros, los negros todo ¿Quién no lo baila? El túnguele coco, poquito a poco se vuelve loco Al túnguele, túnguele coco, coco porque poquito a poco ¿Quién no lo baila? El túnguele coco, poquito a poco se vuelve loco Al túnguele, túnguele coco, coco porque poquito a poco ¿Quién no lo baila? El túnguele coco, poquito a poco se vuelve loco Al túnguele, nena Al túnguele, nena Al túnguele, túnguele coco, dicen los negros, los negros todo Que quien no baila el túnguele coco, poquito a poco se vuelve loco Al túnguele, túnguele coco, coco porque poquito a poco ¿Quién no lo baila? El túnguele coco, poquito a poco se vuelve loco Al túnguele, nena Al túnguele, nena Al túnguele, nena